El Ayuntamiento de Madrid activará de nuevo mañana miércoles la restricción de aparcamiento. El escenario 2 del protocolo contra periodos de alta contaminación prohibirá aparcar en las zonas de servicio de estacionamiento regulado. Además continuará la limitación de velocidad a 70 km por hora en la M30 y los accesos a Madrid. Así lo confirmaba la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento, Marta Higueras. Las previsiones medioambientales siguen siendo desfavorables, el grupo operativo de medio ambiente se acaba de reunir y las restricciones de aparcamiento en zonas SER para los no residentes serán efectivas ya a partir de mañana. La delegada ha subrayado que la restricción de aparcamiento se desarrollará de 9 de la mañana a 9 de la noche, por lo que ha instado a los madrileños a utilizar mañana el transporte público. También ha recordado que las medidas se aplican por una cuestión de salud pública, puesto que la contaminación nos afecta a todos, pero en especial a las personas con problemas respiratorios.